Esto es un aumento que ha pedido las cámaras de TASI, en el cual pasó por todas las comisiones que tenía que pasar, el transporte y legislación, después pasó por el plenario y por voto unanimidad ha salido el aumento, en el cual nosotros pusimos, cuando aprobamos esto, que a partir del 1º de diciembre se ha cumplido esto. Ya hoy tenemos la nueva tarifa de TASI y de Ramises. Bien, estamos hablando de un peso con 80, 18 pesos la bajada de bandera. Y un peso con 80, ellos pedían un poquito más, y también pedían un poquito más la bajada de bandera, pero el estudio que dio el Ejecutivo dio estos valores, nosotros hemos aprobado el estudio que dio el Ejecutivo. Ese es un aumento anual. Sí, nosotros el año pasado lo dimos desdoblado el aumento, el año pasado se dio el 40% y se dio el 20% y el 20%. Ahora este año hemos dado directamente un aumento para todo el año. ¿Y con respecto al tema de los colectivos, a vos? Bueno, la Cámara de Transporte ha pedido que se aumente el boleto de transporte y dieron un estudio en el cual a ellos les daba 6,49 y nosotros mandamos al Ejecutivo que nos diera el estudio del Ejecutivo y ahora tenemos para tratar en comisión que vamos a hacer una conjunta entre legislación y transporte y el Ejecutivo marca 6,10. Esto es lo que mañana 6 pesos con 10 centavos. Esto es lo que mañana vamos a discutir a las 10 de la mañana en una conjunta. Yo soy el presidente de la Comisión de Transporte y el presidente de la Comisión de Legislación también firmó la nota, así que ahí se discutirá y si se llega a un acuerdo en el próximo plenario que es el día 4, el día viernes, se aprobará el aumento del boleto. O sea que el aumento del boleto podría ser antes del 2016. Sí, 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 sí. Sí, siempre y cuando la discusión que se da mañana en comisión salga aprobado, si no sale aprobado no va, y entonces ya pasaría la nueva gestión. ¿Cómo se ve la actitud de los concejales a estas situaciones? No, con el estudio que da el Ejecutivo, por más que algunos no estemos de acuerdo con el estudio, los ítem que tiene el estudio de los transportistas o los estudios del Ejecutivo, yo creo que los concejales, más allá de que alguno no lo pueda aprobar, el estudio está claro y es un estudio que viene programado de muchos años, así que yo creo que está casi, casi para salir.